Puedes oler, sentir esa frescura de la mañana Deliciosa, ¿no? Puedes oler, sentir esa frescura de la mañana Hoy me vestí de manera elegante para el día Y el día se dejó seducir hoy Cada pisada que doy está cargada de una fuerte presión De una magia contemporánea Un toque enérgico Imagina, en cada paso que doy se transmite ese olor a nuevo Que va desde la tecnología que los humanos crearon Hasta lo intangible Como el aire Mi mente es frescura Como estar en la intemperie de los edificios del Manhattan Hasta el Big Ben en Londres Incluso en la Torre Eiffel Mi presencia transmuta sensualidad Como si mis dedos al tocar tu alma Se tratase de estar en la oscuridad En una velada en donde Stevie Wonder seduce el saxofón Contacto y delicadeza Con contacto y delicadeza Innovar Lograr Transformar Cada día tiene su frescura peculiar Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Gracias.